En este tutorial vais a aprender a calcular la cantidad de bits por minuto de una pista de audio. De la misma manera, os enseñaré a cambiar la velocidad o el tiempo de la misma, hacer que vaya más rápido o más despacio. ¡Vamos a ello! Bueno, estamos aquí con una canción, ¿vale? Con una canción hecha por pistas. Tenemos aquí todas nuestras pistas. Y bueno, pues cuando le damos al play... Bueno, nos parece que esta canción la notamos un poco lenta y nos gustaría probarla a un ritmo más elevado. Aquí la tenemos a unos 99 BPMs, ¿vale? A 29 bits por minuto. Vamos a exportarla, ¿vale? Vamos a hacer un bounce de proyecto de sección. La vamos a exportar en MP3 y en WAV. Sin conexión. Aceptamos. La llamamos fuera de control 2. Y se está exportando. Ahora mismo, Logic está combinando todas las pistas para sacar una sola pista estéreo con la combinación de los volúmenes y todos los efectos que le hemos puesto a cada una de las pistas. Después lo va a convertir a MP3 para generar el segundo archivo en este formato comprimido. Bien, aquí tenemos el resultado. Aquí tenemos las pistas, ¿vale? La MP3 y WAV. Vale. Yo ahora voy a cerrar este archivo. No lo voy a guardar. Voy a abrir uno nuevo. Y ahora voy a insertar la pista que quiero acelerar. Concretamente esta es fuera de control WAV. Pero voy a duplicarla. La voy a duplicar porque se me va a cambiar y si luego yo no quiero aceptar los cambios, no voy a poder echar atrás. Así que voy a duplicarla. Este paso es muy importante. Y es la copia la que traigo aquí. La copia la que he hecho sobre Logic. La importo con todas sus propiedades. Aquí tengo, bueno, pues la onda de mi canción. Fijaros que lo que voy a hacer es marco la pista donde está. Esta pista la puedo eliminar. Y esta pista donde está, le voy a añadir un efecto de audio que está en metering. Y es el VPN con un TED. Voy a elegir el contador de VPNs. ¿Vale? Pongo la canción por algún lado. Vale. Voy a bajar el volumen. Efectivamente. Me ha calculado que es a unos 99. ¿Vale? A unos 99. Pues entonces yo voy a bajar, voy a bajar los bits por minuto a 99 en mi pista, en todo mi proyecto. Para dejarlo como está originalmente. ¿Vale? Ya hemos aprendido una herramienta muy interesante que es calcular los bits por minuto de una pista de audio. ¿Vale? Ya tengo esto. Voy a cerrarlo. Ahora lo que voy a hacer, lo que voy a hacer es, esto marcado, le voy a dar a la onda, a la edición de onda, que está aquí. Y me voy a seleccionar archivo. Y dentro archivo me voy a ir a funciones. Y voy a seleccionar Time and Pitch Matching. Lo selecciono. Aquí efectivamente dice que el tiempo original es de 99 bits por minuto. Y lo voy a cambiar, lo puedo cambiar a 112, a 120. Yo lo voy a cambiar a 109. Y le voy a dar a procesar y pegar. Ahora mismo, Logic va a coger la onda y va a comprimirla para que todo vaya más rápido. Y me dará un archivo más pequeño. Más pequeño en longitud. Con lo cual irá más rápido. Todo esto lo hará intentando mantener la calidad lo máximo posible. Bueno, pues parece que ya ha terminado. Una canción de 4 minutos y algo. Bueno, pues lo probamos. A ver. Efectivamente, va más rápido. Pero vamos a darle a nuestro VPN y que calcule. A ver si lo ha hecho bien. Nos da 109 bits por minuto. El cálculo es aproximado, ¿vale? 109 bits. Os recuerdo que la canción que hemos... El archivo que hemos importado sobre Logic ahora ha sido transformado. De hecho, lo voy a poner. Lo voy a abrir con QuickTimePlayer y voy a abrir el original que no ha sido transformado. Lo voy a abrir también con QuickTimePlayer. Aquí tengo los dos. Fijaros. Mientras que el original dura 4 minutos y 4 segundos, el nuevo, el que le hemos aumentado la velocidad, dura 3 minutos 41 segundos. Fijaros el lento como era. Y el que hemos acelerado. Vale, vamos a ir algo de voz. A ver qué tal. Fijaros en el otro. El no sé cómo decirte lo hace más rápido. Bueno, pues hemos conseguido manteniendo la calidad bastante bien que un archivo de audio vaya más rápido y en este caso, pues sí, mejora bastante haciéndolo más rápido. Bueno, hemos aprendido cómo calcular el BPM de un archivo de audio y hemos aprendido cómo cambiar el tiempo de un archivo de audio. Bueno, me parecen dos herramientas muy interesantes y muy útiles. Os espero en nuevos vídeos y no olvidéis suscribiros al canal. Nos vemos.